No, tremendo con un conductor que ante el pedido de los oficiales para que frenara el vehículo para hacerle justamente una revisión que te hacen siempre, bueno, lo que pasó es esto, los termina atropellando. Tomó la peor decisión de todas. Totalmente, pero aparte los termina atropellando, los arrastra. Varios, varios metros en el capón. Unos metros, exactamente en el capón. Mirá cómo van los oficiales. Aparte le están gritando, pará, frená. Ah, este conductor se negó a cooperar porque en ningún momento tuvo la intención de cooperar. Esto ocurrió en el barrio Cerro de las Rosas, en las calles Rafael Núñez y Hugo Huast, allí en la provincia de Córdoba. Y la verdad es que el video es tremendo. Esto fue filmado por diferentes personas que estaban allí. Podría haber terminado en tragedia si se cae alguno de los oficiales al piso. Totalmente, pero mirá cómo van. Mirá cómo van. Es tremendo. Ahora, este conductor no estaba en sus cabales, ¿no? Lo que decía el conductor, justamente, dice, no estamos haciendo nada malo. Y era como que estaba enojado porque la policía lo detuvo o tenía la intención de detener la marcha del vehículo. Decía el conductor, no robamos nada, no hicimos nada. Porque el conductor iba acompañado de una persona, ¿no? Bueno, terminó acelerando y finalmente arrastrando a los policías. Se salvaron de milagro. Sí, sí, además, miren los videos, son totalmente elocuentes. Quedó detenido este conductor, por supuesto. Y además va a recibir una inhabilitación para manejar. Si acelera un poquito más y frena y alguno de los oficiales cae al piso, podría haber terminado en una lesión más grande porque uno tuvo un traumatismo en una de las piernas. Claro. Uno de los oficiales. Pero mirá, ahí es cuando uno de los oficiales rompe el parabrisas. El parabrisas de bronca, ¿no? De bronca, además, para que se detenga, ¿no? Mirá, y toda la gente filmando. Digo, también la actitud de las personas, no sé, yo había algo para frenar esa situación. Hay alguien ahí en el video que se mata de risa, mirá. Sí, la verdad es que no es nada gracioso porque podría haber muerto una persona, como bien decía Sergio. Y creo que frena porque había un par de autos adelante, ¿o no? Sí, claro. Porque si no seguía. Si no seguía y además, si bien no iba a una velocidad muy alta, pero sí, era una velocidad importante para los oficiales que iban agarrados como podían de lo que es el capot del auto, ¿no? Bueno, la gente fue espectadora y decíamos, bueno, la gente no hace nada. Pero afortunadamente decidieron al menos filmar porque dejan registro de este tipo de situaciones. Antes, en otra época, sin tecnología y sin alguien que tuviera la voluntad. Quizás no había pruebas de esta locura. Sí, es discutible eso, ¿no? Porque a la vez yo me pongo en el lugar de la gente que ayudalos, no sé, hace algo. Pero bueno, es verdad, como vos decís, se quedan registros y de esa manera se puede constatar el hecho. Si les parece, vamos a escuchar lo que decían en la provincia de Córdoba acerca de lo ocurrido. Se pudo observar este vehículo donde venían varias personas en el interior, un Volkswagen Gold de color gris circulando en forma zigzagueante, en forma peligrosa. Y es por eso que se decidió controlar a este automóvil. Cuando se lo intercepta al auto, como ustedes habrán visto en los videos estos que se han viralizado, lejos de acatar la orden policial que se le estaba pidiendo amablemente para que bajasen del auto los ocupantes y ser controlados, el conductor directamente puso en marcha el vehículo en vista a los policías que quedaron literalmente colgados del capot durante varios metros circulando este vehículo con los policías colgados y hasta que detuvo su marcha en virtud de un protocolo que tenemos policía de Córdoba donde se lo intercepta a este auto con otro móvil policial que se le cruza en la calle y es ahí cuando ya se detiene el auto, ¿no es cierto? Esto como se dio, podría haber sido una tragedia, indudablemente la policía no quería que este vehículo siga circulando en virtud ya de las maniobras que venía realizando y si este vehículo seguía circulando por una zona de mucho tránsito vehicular y de peatones podría haber provocado un mal mayor si seguían en esa secuencia, ¿no es cierto? Nuestros policías quedaron hospitalizados, el policlínico policial que todavía están allí con lesiones en sus miembros inferiores y esperando su recuperación para que en las próximas horas se han dado de alta